Bueno, Diego, vamos a jugar... ¿Ubicás? ¿Vos alguna vez jugaste al...? ¿Quién es? Puede ser un oyente, Leti. Tenemos un oyente que acaba de pedir admisión y bueno... A ver, un televidente. Nardo. Nardo, ¿dónde andás? A ver. Aparte se apellida Furtado. Dije, bueno, me trajeron a Furtado este programa, ya está. Ahí ya me... Claro, ya está. ¡Hola, Lardo! Hola, ¿cómo están? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Acá estamos, mirando el living, tranqui. Bueno, un placer. Me encanta que estés acá. Escuchame una cosa. Primero, bajá el volumen de la tele. Ya estoy en eso. Dale, ahí está. Perfecto. Bueno, y vos... ¡Llardo, Lardo! ¿Cómo andás para...? ¿Vos cómo andás para el dibujo, Nardo? Estás del celular. Estás del celular, no te vamos a joder. Bueno, no importa. Bueno, chicos, listo. Diego, Nardo, Nardo, Diego. Nardo, ¿desde dónde nos ves? Desde Villancina, Tacuarembó. Desde Tacuarembó. Perfecto. Nuestro corresponsal no era Tacuarembó, era de Paysandú, ¿no? Sí, era de Paysandú. Ah, bueno. Listo. No, vos podrías ser nuestro corresponsal en Tacuarembó. Y estábamos teniendo uno por cada departamento. Cuenten con eso. Ya tienen un corresponsal acá. Dale, me encanta. Me encanta. Aparte te veo ahí con la remera de Uruguay, de manga corta, se ve que hace calor. Te apellidas furtado, ves ser hermano de Nico. Me encanta. Decílele a Nico que venga del programa también. Bueno, el tema... Nico no le gusta. No le gusta la nota de televisión a Nico. Por eso. Claro, no. Pero no. Él me dijo que iba a venir al living y nunca vino. Un desastre. Lo voy a tener que llamar de nuevo. Bueno. Chicos, van a jugar. ¿Está? Nardo, ¿cómo andás por la actuación? Porque Diego anda muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Bien? Creo que bien. Bueno. Perfecto. Vamos a ver cómo... Nardo, primero te quiero decir que me encanta tenerte acá y que me encanta que te hayas animado a venir. Eso primero. ¿Está? Y además me encanta que este programa sea tan improvisado. Me encanta. Bueno. Nardo, te voy a mandar por chat. Por acá, por acá abajo. Vas a recibir la película que tenés que hacerle, actuarle a Diego. ¿Ok? Bien. Ahí la tenés que haber recibido. iPhone de Juan Manuel. Bueno. Y tenemos a Juan Manuel. Ojo, chicos, que ojo, ojo. Por favor, chequeame, Nacho. Chequeame, chequeame. Hola, Juan Manuel. ¿De dónde nos estás mirando? Fíjate esto. Pará que todavía no se conectó. Y bueno, porque recién se conecta. Pero mientras Juan Manuel se está conectando al audio. Se queda de risa. Bueno, Nico, ¿estás pronto para actuar? Nico, ¿estás pronto para actuar? Juanma, escúchame. Bajá el volumen de la tele que ahora voy contigo, ¿está? Vos bajá el volumen de la tele. Listo. Y ahora vamos contigo. Mirá, es más. Damos segundos que como todavía no te pudimos presentarte, vas a estar oculto para que la gente ni te vea. Bueno, Nardo, tiempo como... ¿A la cuenta de tres? Ah, no, tengo tres metas. Ahora sí. Ahí, Juan Manuel. Chao. Bueno. Nardo, a la cuenta de tres tenés un minuto y medio para hacerle la película y que Diego adivine. Quiero imaginarme... Sí, decime. En realidad No tengo la más par idea de esa película Pero puedo hacer onda Puedo hacer onda mímica Por supuesto, o sea Vos tenés que tratar de que le adivine cada palabra Bien, bien Esto la hicimos ayer No, pará, pará que te voy a cambiar la película ¿Está? Te voy a cambiar la película Dale Ahí, ahí fue Esa es la película que tenés que hacer ¿Está? Dale, esta es mucho más fácil Es mucho más fácil, dale Tenés un minuto y medio ¿Ok? No podés hablar Es todo con mímica, no podés hablar ¿Estás preparado? Mirá, me encanta el plano y todo Bueno Te voy a silenciar Chau, ahí está, perfecto Bueno, tiempo En el aire 3, 2, 1, jugamos A ver Pensar, pensativo, mirando Observando Contando Marcando ¿Qué es? Ah, no Pero es actor Para mí es actor Nato Es actor nato Sí Debe ser actor, ¿eh? Sí Señalar No sé qué No entiendo Está señalando Mirando Observando Buscando Para un poquito, Diego Ahí está Ahí está Está como Ahí está ¿Qué son? ¿Qué estás mirando? Personas Una torre Eligiendo Eligiendo Muy Correcto Seleccionando Seleccionar Elegir Bien Correcto Elegir Elegir Son tres palabras La segunda palabra 30 segundos, chicos Poné vista de cuadrícula, Dieguito Vista cuadrícula Ay, pero así me fue Ay, ahí está Ahora sí, dale Perfecto ¿Qué hace? Señor La segunda palabra, Diego Sí ¿Cómo qué hace? Uno Sí, la segunda Sí Uno Elegir un Elegir un Elegir uno Correcto La tercera Ah, ya casi Ah Eso me suena a Al Gucci A Uke A Uke Three Fighters Elegir un Eso, señor No, no saco eso Elegir un ¿Qué? ¿Qué le habrá escrito bien la película? ¿Qué actuación? Por Dios Estás tirando algo Estás lanzando algo ¿Qué tenés en la mano? ¿Una pelota? ¿Qué es? ¿Una pelota? ¿Qué es eso? Eh Pa, me mataste con eso Para mí se equivocó Para Juan Vamos a poner mi cronómetro Y vení al chat de nuevo Y mirá la película Porque me parece que te estás confundiendo Fijate en el chat de nuevo Ahí está A ver ¿No? ¿Está bien? Este Yo no te quiero Bueno Ahí se trancó Se trancó ¿Se congeló? Sí Se ha congelado Está bien La tercera palabra La tercera Había un error Sí, sí Ahora Amor Correcto Entonces queda Elegir un corazón Elegir un amor ¡Perfecto! ¡Excelente! ¿Cuál era? No lo conozco Fundamental Perdón Fundamental la actuación de Nardo Muy bien Muy bien Brillante La verdad que digo Andás bien Nardo Un éxito Un crack Crack ¿Cuál es la película? No la conozco ¿Elegir un amor? No la conozco Mirá vos Ay, bueno Búscala Debe estar en Netflix Yo qué sé Bueno ¿Qué te pasó? Eso me pasó ¿Qué te pasó? ¿Viste qué me pasó? Te dos películas Sí Yo mezclé las dos Viste Elegir un poder Por eso sí así Yo sí ¿Qué te quedo haciendo? Ah, ok Está listo Listo Bueno Quédate por acá Nardo Vos quédate por acá Y vamos a darle La bienvenida A otro Ay, ¿qué se nos fue? ¿Qué fue? Mentira Que te fuiste Juan Manuel ¿Te asustó? ¿Podés creer que se fue? Ah, no Ah, Juan Manuel Nacho Llámame a Juan Manuel Pues, ¿qué ha pasado? Juan Manuel Perfecto Ahí lo llamo Dale Ah, no A mí nadie me abandona Nadie ¿Así? No ¿Hola? Ah, no Ahora no entendés Hola Oíme una cosa ¿Vos no estabas al aire Recién en un programa En televisión? ¿Qué te crees que es esto? No, no escuches la televisión Escuchame por acá Porque la televisión Tiene delay Escuchame una cosa ¿Por qué no estás En el programa? ¿Qué hizo? ¿Cortó Nacho? No, todavía no No, no, no Ya sé, Leti ¿Y qué pasa? Juan Manuel Te iba a poner acá A jugar al A leer los labios Y te me fuiste ¿Te qué? ¿Te qué? Dijo No sé No escuché No está entendiendo nada Leti Escuchame una cosa ¿Por qué te fuiste? ¿Volvé? 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 La cuenta de Instagram La voy a dar al aire Y lo vamos a atomizar Todos Todo el país Atomizando a Juan Manuel Por haber abandonado A Leti Piris En vivo Una falta de respeto Es esto Una falta de respeto Está sumando al Zoom Me digo Leti ¿Cómo? Está sumando al Zoom Va a dar la cara Muy bien Viste ahí está Va a dar la cara Ahora sí Porque a mí La gente cobarde No me gusta 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 No me gusta